Y básicamente empezamos con un tema de qué tanta es tu creencia. Voy a reincidir. Sí, yo sé que muchos de ustedes me dirán, sí, yo siempre escucho que dice eso, pero es que de aquí parte. Acá el punto es que tú creas en ti. Esto no tiene nada que ver con la compañía, esto no tiene nada que ver con tu equipo, esto no tiene nada que ver con el que te patrocinó, con el que te pasó la voz, con el que está debajo tuyo, con el que hace el volume. Esto no tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver mucho con lo que tú... Sí, 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 sí. Ok, ya está. Por lo que tú creas que tú puedes llegar a ser en la persona en la que tú te vas a transformar y convertir, ese hombre o esa mujer de éxito que tú visualizas. Si yo te diría en este instante, cómo es esa persona a la cual tú más admiras, tú vas a poderte a pensar y me vas a dar tal vez algunas cualidades, ¿sí o no? Y tú me vas a soltar cualidades, habilidades y más. Y yo te diría, esa es la persona en la cual tú tienes que convertirte. Y en la cual tú vas a obviamente llegar a ser, pero vas a pasar por un proceso. Pero yo lo visualizaba. Y mientras yo iba avanzando en este negocio, yo decía, ¿cómo quisiera que sea? Yo decía, ¿no? La persona que yo afino y la reviente, ¿no? Yo decía, bueno, tiene que hablar muy bien, tiene que decirse muy bien, tiene que proyectar el éxito que dice, ¿verdad? Tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser una persona leal. Y son cosas y son principios que yo trabajo en mí, ¿cierto? Entonces, cree en ti, porque solamente si tú crees en ti vas a atraer a esas personas que tú quieres. Ferrela, ¿cómo haces que lleguen mujeres a este negocio y se sostengan? Me dijo un chico, ¿no? Y yo decía, ¿qué te pasa si las mujeres son las mejores? Porque sí, porque el líder primero tiene que ser. Y cuando tú eres y vas desarrollando esas habilidades, vas a atraer personas como tú. Entonces hay un trabajo muy interno, hay un trabajo de introspección, diario. Esto no es solo que yo quería ir a mirando y escucharte el audio y nada más si quede allí, sino que tú lo apliques. Todo lo que tú quieres depende de ti. Entonces yo voy a decir, me voy a poner a centrarme en este proyecto. Yo tengo un vehículo, ¿cierto? Yo tengo un vehículo. ¿De qué depende? De mí. No depende de nada más. No depende del año, no depende del día que naciste, no, no depende de eso. Depende de qué tanto tú te crees a ti misma o a ti mismo capaz de llegar a esa meta. Si me ayudas, por favor. Pasado, ¿no? Y todo parte aquí. El 15 de agosto del año 2013, yo tomé la decisión de hacer un cambio drástico en mi vida porque ya tenía un malestar. O bueno, yo agradezco ese malestar, esa incomodidad. Si yo tomé la decisión de hacer esto, fue no para estar cómoda, sino para estar muy incómoda, para ser sinceros. Porque trabajaba, tenía deudas, no tenía auto, tenía que aguantar un trabajo que no me gustaba. Y yo simplemente vi en este proyecto una opción para crecer a otro nivel. Y en ese Starbucks conocí gente increíble, personas que hasta el día de hoy me acompañan, desarrollan este negocio con mucho amor, con mucho cariño. No saben el cariño que yo le tengo a este Starbucks. Creo que deberíamos de comprar. Porque esa fue nuestra primera casa. Esa fue nuestra primera casa. Y en este Starbucks todo el mundo soñaba. Todos nosotros hemos soñado con qué? Con ver simplemente una vida distinta más adelante. Cuando empecé a estudiar la industria de las redes de mercadeo, yo dije, realmente yo quiero ser networker profesional. Y para eso, ¿qué es lo primero? Que te creas en ti. Sí. Una más. Creo que se puso en otro. Esta palabra suena y resuena. Suena y resuena para mí. No es solamente un tema de que te eduques. No es solamente un tema de que yo te diga, sí, mira, hay que pensar en positivo y hay que tener una mentalidad fuerte. Si no, es que uno tiene que hacer lo que tanto dice. Yo no te voy a hablar de cosas que yo no soy. Entonces es básico ser congruente. Si quieres entender a una persona, esto es para las personas que me dicen, cómo es posible y cómo así, yo no pensé, qué iba a decir, qué iba a hacer. Mira, acá está. ¿Cierto? Acá está. Si quieres entender a una persona, no escuches lo que habla. Observa cómo se comporta. Cuando yo quiero conocer a una persona, bueno, la verdad es que yo no me pongo a escuchar tanto lo que dice. Porque siempre la gente va a hablar de más. Yo veo. Entonces, tenemos que ser congruentes. Esto es un negocio de liderazgo. Y si tú quieres impactar en muchas vidas, tienes que trabajar mucho en ti. Porque la gente lo que va a ver es lo que tú haces, no lo que tú dices. Y eso para mí fue fácil. Una vez. Controla tus pensamientos, porque si tú sabes que todo está aquí, entre esas dos orejas que tienes, mirad, es lo más importante. Es uno de los regalos más grandes que Dios te ha dado. Tu mente. La mentalidad que tienes va a depender de que tú la quieras trabajar. Porque todos nosotros hemos venido, y cuando estamos obviamente expuestos a la información negativa, eso es tu mal. Todos los días van a haber retos, van a haber personas que van a golpear tu forma tal vez de pensar. Yo siempre voy a respetar lo que las personas dicen. Pero solamente depende de ti con lo que tú quieres quedarte. Y eso sí, hay que ser selectivos. Yo escucho muchas cosas todos los días. Sí, que dijo que no, ah, sí, excelente y tal. Y mi amiga dijo, y mi nombre al otro, que el final me encantaba, que el otro se fue, que no se quede excelente. Y yo ya, muy bien. Tal vez amigos que te hablan mal, tal vez personas en tu familia que te hacen desistir de tus sueños. ¿Verdad? Pero lo más importante es con qué pensamientos tú quieres quedarte. Yo aprendí a ser selectiva. Porque si yo me quedo con esos pensamientos negativos, tú vas a frenar. Por eso te pongo esa imagen. Tú vas a frenar. Y el mayor límite que va a tener el hombre siempre va a ser su mentalidad. ¿Hasta qué punto tú avanzas? ¿Hasta qué punto tú vas a llegar? Es hasta qué nivel tú te crees capaz. ¿Qué tanto tú desarrollas tu mentalidad? Esa mentalidad abundante. Estamos en un proyecto que nos invita a la abundancia. ¿Quién está de acuerdo conmigo que estamos en un proyecto que nos invita a la abundancia? Yo. Yo. Perfecto. Y a mí me encanta decir esto porque todos nosotros somos ser abundantes por naturaleza. Y hay que realmente mostrar las cosas como somos. Es una invitación a eso. ¿Verdad? Es una invitación. Pero tu mentalidad puede limitar mucho esa abundancia que tú quieres para tu vida. En tu subconsciente está todo. Porque hay creencias militantes que vienen desde casa. ¿Verdad? Yo recuerdo mucho algunas cosas que decía mi mamá. Por ejemplo, que no gastes tanto, que eso es caro, que no vayas a tal lugar, que no te cofres esto. No sé. Cosas que yo me imagino que no han escuchado en casa. ¿Cierto? ¿Verdad? Y son cosas que se van quedando en casa y en la mente. ¿Cierto? Y es tipo, inconscientemente tú le estás diciendo al universo que eso no es para ti. Es como cuando yo adquirí el último carro que tengo. Y me decían, ¿qué es el mismo carro? ¿Por qué te cofres una mía mía? Y me decían, ¿por qué te cofres este carro? Si tú sabes que ese carro te pueden asaltar. Y yo decía, eso me decía mi mamá. Eso me decía mi mamá. Pero es porque es lo que ella tiene en la mente. ¿Cierto? Y muchas personas son así o piensan así. Olvídate de la marca y del color del carro es un interés. Lo importante es qué tanto tú crees que eso es para ti. Y si yo lo adquirí es porque realmente yo creía y deseaba eso para mí. Yo me siento merecedora de eso. Y así de todas las cosas que tú tengas en mente. Una más. Lo que te va a parecer siempre es el tema del miedo. El tema del miedo no es algo a lo que tú tengas que correr. Simplemente es algo que tú te tienes que hacer frente. Siempre va a ser, siempre va a haber miedo para tomar decisiones, para actuar, para hacer cosas nuevas, para crecer. Constantemente estamos contados. Pero por favor, no te paralices frente al miedo si el sueño que tú estás persiguiendo es muy grande. Si hoy por hoy yo estoy aquí es porque estoy detrás de un sueño muy grande, pero no solamente es para mí, sino es para mi familia y para todas las personas a las cuales yo llegué a impactar. Eso es lo que a mí más me inspira, me motiva. No sé qué sientes, me va a ser increíble. Yo lo sé. Yo lo siento. Yo lo siento. Las circunstancias siempre van a haber. ¿Por qué te pongo este mensaje? Porque muchas personas viven de esto y se quedan allí. Recuerda que el resultado va a depender de lo que tú decidas hacer frente a las circunstancias, porque circunstancias negativas o complicadas te van a acompañar en el camino. Si no, no habría chiste. Si no, no habría chiste. Siempre va a haber. Pero al final, ¿qué es lo que te hace mejor? Son los obstáculos que tú llegas a superar. Una más. Una más. Ser un inconforme permanente es algo con lo que yo ve que hacer. Y es algo que a ti te va a ayudar a crecer constantemente. Esto sí es un tip millonario. Tú quieres impulsarte en la vida, no solamente en este proyecto, no solamente en el negocio. Sé siempre inconforme con la meta o el resultado que tú estás alcanzando. Porque el día que tú te sientes en lo que tú alcanzaste, si tú sientes que ese es el tope, te vas a quedar allí, te quedas allí. Uno se estanca, uno deja de crecer cuando deja de soñar. Y yo digo, si tú tienes una sola vida, ¿vas a soñar en grande cielo? O sea, ¿por qué tenemos que limitarnos? No sé lo que tengas en este momento en mente, no sé lo que tú quieras para tu vida, pero ¿por qué te tienes que limitar? No sé en este momento qué es lo que tú más anhelas. Quiero decir una vida próspera para mi familia. Quiero decir algo distinto a lo que yo he vivido cuando era pequeña. Y no es porque yo reproche nada a mis padres, porque yo los amo. Pero yo sé que ellos me han enseñado cosas que yo tengo que aplicar en mi familia, en mi vida. Y yo quiero ayudarlos. Y esto me encantó también, el enemigo del éxito de mañana es el éxito de ayer. Sí, más o menos ustedes podrían darse cuenta que esto es una realidad, ¿sí o no? Hasta el punto, equipo, es que sigamos creciendo más. Es que sigamos creciendo. Y que tú te regues con mejores metas, con metas más grandes, que tengas objetivos siempre. Ok, el año 2020 tú vas a hacer un plan, un mapa de sueños, un plan de trabajo perfecto. Pero no te quedes con eso. ¿Y cómo vas a ser los siguientes años? ¿Cómo tú te ves en cinco años? Es bueno que tú hagas un plan. Y yo les cuento algo muy corto. Cuando yo empecé esto, yo decía, tengo que meterle con todo. Estoy a punto de cumplir 25 años, decía yo. Yo le voy a dar mi juventud a esta banda. Porque yo voy a trabajar con mi futuro. Y cuando yo tenga unos 30 o 35 años, la cosa va a ser distinta. Y mientras tanto todo el mundo me desanimaba, hablaba mal, decía que estás metido, que la pirámide, que tú no dejas tu trabajo. Y yo, ah, voy, 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 voy. Y yo tomé una decisión. Tomé una decisión de aplicar y utilizar bien mi tiempo para poder construir un futuro distinto. Y esa es la invitación que tú tienes. Pero nunca, miren, esto nunca se va a dar. Si es que tú no tomas hoy la decisión de hacer las cosas en grande, en grande, y esto es para cerrar este entrenamiento. Créeme, lo más importante no es solamente la mente o la mentalidad que tú trabajas, sino que tú hagas las cosas con el corazón. Eso, eso es lo que a ti te va a ser distinto. Porque mentalidad todos tenemos, pero al final las decisiones, las decisiones que tú ibas a tomar, van a ser muchas incluyendo tu corazón. Y eso es lo que a mí me encanta de mi amor. Que yo he encontrado en esta industria personas que realmente aman lo que hacen. Porque en esto hay gente, personas a las cuales se impulsan a ser distintas, a ser mejores. Y eso no lo vas a hacer si es que no haces esto con el corazón. Con ganas de servir, con ganas de agitar. Con ganas de hacer que las personas, obviamente, lleguen a alcanzar su máximo potencial. Y el compromiso va a ser contigo. Olvídate de la persona que te está en este momento diciendo que era, crece, no sé, roya, llega al evento, ¿no es cierto? Y la pongo y es, olvídate de tu habla. Más bien, él es una persona que te está guiando. La invitación es para que tú te comprometas con tus sueños. Y proponte, proponte estos últimos días que tienes ya para terminar el año, proponte tener un año siguiente mejor. Rétate, rétate. Y para terminar con esto, solamente quiero decirte, nunca abandones tus sueños. Muchas gracias y eso ya es todo. Gracias. 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 Gracias.